empezar a grabar como siempre si alguien no quiere que lo grabe pues que lo diga para parar la grabación cuando vaya a hablar voy a poner mi pantalla aquí todo el mundo ve la pantalla si el examen va a ser de los primeros tópicos la parte de epistemología la parte de historia y diferentes teorías del universo la introducción al Big Bang la ley de Hubble y las evidencias y la inflación entonces llega hasta aquí en esta sección de inflación pues va a estar el examen que va a ser el martes a las 9 de la mañana y en todas las sesiones pues hay diferentes tipos de materiales hay un montón de videos hay lecturas hay lecturas hay encuestas pero mayormente lo que vamos a usar son los powerpoints como no tenemos libros de texto y de nuevo hay mucho material en videos y páginas de internet pues como le dije lo que vamos a usar son los powerpoints así que otra vez si alguien tiene preguntas sobre alguno de los powerpoints si no pues vamos con ellos rapidito yo no voy a dar la clase otra vez sino que simplemente lo que voy a hacer es marcar los temas de nuevo están todos los foros de discusión para otras preguntas y comentarios vamos a empezar a ver si alguien tiene alguna pregunta sobre algo del examen de nuevo los temas son epistemología historia y Big Bang nadie no sé si esto es no voy a traer no veo no ve no se termina con inflación o con digital incluye hasta la inflación son tres powerpoints ok ok Sí, esa misma era la pregunta. Muchas gracias. Los primeros tres PowerPoints, de nuevo, los vamos a ver ahora. Pero, el primero, esta es la sección de epistemología, y este que dice introducción al curso de SIFU, de los cuales hicimos todas estas clases que están aquí. Hay de nuevo también esta lectura que se asignó. Espero que todo el mundo la haya hecho también. Que es lo mismo, lo que tiene es el detalle de lo que son los hechos, los fenómenos y cómo los científicos piensan. Si me abro, no se está tardando. Ahí. ¿Qué es lo mismo que se asignó? ¿Qué es lo mismo que se asignó? Esta lectura que estaba aquí. Y de nuevo, pues, tiene otra vez, ¿cuál es el rol de la ciencia? La ética. Bueno, lo que discutimos en el PowerPoint, que es lo que vamos a hacer, vamos a discutir sobre el PowerPoint, entonces. ¿Qué es lo mismo? Sí, ya tenemos este PowerPoint sobre la epistemología de la ciencia. Yo lo que voy a hacer, entonces, es otra vez. Brincar por los slides bien rápido. Y si usted tiene alguna pregunta, pues, de nuevo, grita, prende su micrófono o la pone por el chat. Otra vez. Puede escribir en el chat. Si tiene alguna pregunta. Y si no la quiere hacer ahora y no se le ocurre, pues, tiene el foro de discusión para hacerla después también. Así que. No, lo que voy a hacer, entonces, esta clase de hoy es ir por encima de los PowerPoint bien rápido. De nuevo, todo esto yo lo discutí con mucho más detalle en las clases que están grabadas. Y que usted la puede ver y pararla y verla para el examen. De nuevo, puede usar otra vez estos PowerPoint, las lecturas. Y de nuevo, todos los videos de apoyo que tenemos aquí. Muchos videos en YouTube. Páginas de Internet. Y puede ver los cuises porque las preguntas de los cuises son bien parecidas a las del examen. Así que. Puede usar para estudiar también. De nuevo, otra vez. Este. Hoy. Lo que discutimos era. ¿Por qué se hizo este curso? ¿Qué era lo que queríamos estudiar? De nuevo, la idea aquí. Con el nombre es. Ver el origen y la evolución. Del universo, de la tierra. Queremos llegar de nuevo hasta. ¿Cómo se formó la vida? Aunque esa parte no la vamos a hacer otra vez. Porque se supone que este es un curso de un año. Usted debe coger la segunda parte. En biológica. Donde le van a dar la evolución de la vida. Y cómo llegar hasta los humanos. Así que nosotros solo vamos a llegar hasta el momento en que se forma. Que como les dije, pues los científicos no saben cómo se formó la vida. No tienen ninguna idea. Y entonces, pues, lo que vamos a ver son hipótesis. Y de nuevo, argumentos de cómo ellos creen que debe ser una teoría de formación de la vida. Y entonces discutimos lo que era la evolución. Cómo se definía el concepto de evolución. De nuevo, esto lo trajo Darwin para los seres vivos. Pero los físicos lo copiamos. Y ahora vamos a argumentar otra vez que el universo evoluciona. Que las galaxias evolucionan. Que las estrellas evolucionan. Que los planetas evolucionan. Y que la Tierra ha evolucionado. Así que todos vamos a tener esta idea. Las cosas cambian lentamente. Solas. Por sí solas. En automático. Que no necesitan de dioses. Que no necesitan de ningún plan. Sino que las leyes de la física promueven estos cambios. Y estos cambios se van juntando unos con otros. Y entonces, pues, las cosas no se quedan nunca como estructuras. Están, sino que van cambiando lentamente. Y por eso queremos estudiar siempre cómo era el universo antes. Cómo eran las galaxias antes. Cómo era la Tierra antes. De nuevo, vimos el problema de las peleas entre la ciencia y la religión. Y que con la religión no le gusta mucho esa idea de la evolución. Siempre la han considerado bastante antibíblica y en contra de sus ideas. Pero que, de nuevo, con toda la evidencia y con el progreso de la ciencia, pues, poco a poco algunas religiones las aceptan más que otras. Pero que, de nuevo, los cristianos fundamentalistas de derecha, pues, todavía son reacios a esta idea de la evolución. Y que eso afecta a la política, porque, de nuevo, los partidos políticos generalmente se nutren de los religiosos y este se nutre de la gente más racional y más científica. Aunque los dos, de nuevo, hay gente que creen en las dos cosas. Otra vez, si tiene alguna pregunta, grita. Y entonces discutimos esto que hicimos con una encuesta. Diciendo más o menos todas las ideas que la gente bandea ahora mismo. Para contestar esta pregunta de dónde salió el universo y dónde salieron todas las cosas que uno ve y cómo fue que estas cosas empezaron a existir y por qué existen. Y entonces dijimos, bueno, otra vez, la contestación de la religión y la mayoría de la gente, pues, cree que esto lo hizo Dios. Que existe este personaje con superpoderes mágicos, que es eterno y es omnisciente y todo lo sabe y todo lo ve y que, según ellos, existe fuera del tiempo y antes de que existiera el universo. Y que decidió construir esto porque él tiene un plan y quiere que pasen cosas. Finalmente, ellos, de nuevo, todo su cuento lo centran en los seres humanos como si él hubiera hecho todo esto simplemente para nosotros. Porque nosotros somos la parte más importante, según ellos, de toda la creación. Vimos en la historia después que los científicos, pues, tienden a creer mayormente en la teoría del Big Bang. Pero entonces, en la teoría del Big Bang, como les dije, no hay una sola teoría. Hay varias teorías y hay varias interpretaciones de dónde vino esa explosión. La primera y la más científica y, de nuevo, la versión original era que no había nada y nada explotó y que, de nuevo, aquí no hay ningún plan. Esto simplemente son las leyes de la física y actuando ciegamente que se forman partículas y las partículas tienden a formar bonches. Y estos bonches, pues, van configurando todas las cosas que nosotros vemos y que va a ser la que vamos a explicar a lo largo del curso. Y que, de nuevo, antes de nada, y que la nada explotó y que eso simplemente fue una casualidad porque la nada, de nuevo, en mecánica cuántica es inestable y no se mantiene siendo nada por mucho tiempo. Pero no hay dioses, no hay plan, no hay nada. Bueno, mucha gente ve este universo demasiado grande y, de nuevo, nos van a ver demasiado extraño y, particularmente, otra vez, que si usted deja las leyes de la física explotar a lo loco, habría montones de posibilidades. Este universo no sería la única posibilidad y estas partículas de electrones, protones y neutrones no serían las únicas que se pudieran formar. Y las reglas de la física no tendrían por qué ser las que nosotros tenemos, que uno puede imaginarse montones de maneras en mecánica cuántica de hacer otros universos. Y entonces, pues, la pregunta era, ¿y por qué el de nosotros, que dura tanto, que es tan grande, que es tan viejo? Y que, de nuevo, tiene estos agregados de galaxias y estrellas que permiten la lenta evolución de los planetas y crear seres vivos. Y que todo eso, de nuevo, en mecánica cuántica debía ser bastante raro e improbable. Y entonces la pregunta es, ¿por qué de todas las posibilidades nos tocó esta tan bonita? Y, de nuevo, pues, alguna gente argumentaba que eso era producto de que si usted pone suficientes ecuaciones en matemáticas, no todas las soluciones van a ser posibles, solo algunas sí y otras no. Y que, de nuevo, pues, eso es un artificio de las matemáticas y de que, otra vez, esta idea filosófica es que las matemáticas existen antes de que existe el universo y entonces, pues, impone estas restricciones. La otra es que, de nuevo, esto es bien bonito y conducente a la vida, así que alguien quería que aquí hubiera vida. Y de todas las posibilidades, pues, seleccionó una. Pero ese alguien no tiene que ser, otra vez, un señor omnipotente y omnisciente, que todo lo sabe. Y la idea aquí, de nuevo, va a ser que los universos se van a poder reproducir. Y que, de nuevo, si usted entiende bien la singularidad, y al principio del Big Bang, pues, verá que eso es lo mismo que hay dentro de un hueco negro y que, por tanto, alguien en algún universo anterior a este, seleccionó esos parámetros. Y, de nuevo, la idea de que este no es el único universo posible, sino que también hay otros universos además de este. Y entonces, pues, los ateos que no quieren estar introduciendo a nadie para hacer esa selección, pues, dicen que esa selección se hace por evolución, igual que, de nuevo, en la Tierra, vamos a argumentar otra vez, de nuevo, cuando se forme la vida, de que se eligen ciertas moléculas y ciertos organismos, y que, de nuevo, pues, la evolución tiene esta competencia entre las diferentes posibilidades, porque algunas se seleccionan y otras no, y van cambiando lentamente. Y que, de nuevo, pues, nuestro universo es producto de una evolución por selección natural, para no tener que usar dioses ni ningún problema. De nuevo, otra idea es que, a lo mejor, no empezó en ningún momento, y siempre ha sido así, y siempre ha existido. Ahí, si vieron el libro de Stephen Hawking y lo están leyendo, pues, de nuevo, cuando Hubble descubre la expansión y Einstein inventa la relatividad generante, pues, aparentemente, esta solución no puede ser verdad, al menos para el de nosotros. El de nosotros, obviamente, no puede existir por siempre. Podemos argumentar, hace 14 billones de años ya usted va a tener que parar el tiempo, porque el universo, si uno va para atrás, cada vez va a ser más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, y, eventualmente, pues, de nuevo, todo va a chocar. Y ya de ahí en adelante no va a poder continuar definiendo qué es el tiempo ni haciendo sentido de cómo un universo puede existir antes de ese tiempo. Así que, de nuevo, con Einstein y con lo que Hubble descubrió, pues, esta parece no ser una solución. Aunque, de nuevo, si usted quiere considerar que a lo mejor hubo un universo antes de ese y ese, pues, entonces, una pregunta, ¿y de dónde salió el que vino antes? Y el que vino antes, pues, tiene que haber salido de otro antes, y otro antes, y otro antes. Y entonces, pues, a lo mejor, si quiere aplicárselo a todos los posibles universos, pues, de nuevo, a lo mejor, esto sí puede ser una posibilidad filosófica. Y la otra es que, otra vez, van a ver, todas estas teorías son incompletas, y uno, de nuevo, solo puede saber hasta ese momento donde está el Big Bang, y no puede saber más nada de qué, por tanto, a lo mejor esto es imposible de contestar. Y ahora, pues, obviamente, todas estas posibilidades son... Nadie ha demostrado que alguna está mal, la otra vez. Si usted la interpreta correctamente, pues, todas pudieron ser verdad. Entonces, hicimos eso en la clase, no sé, no sé si lo vieron, pero... Hicimos esta encuesta. ¿Verdad? De la gente que la contestó. Aparentemente, prefieren la idea de evolución, pero otros cogieron la de siempre ha estado ahí, muchos, bien cerca, esta fue seis, esta fue cinco, pues, piensan que esto es imposible de contestar, otros creen en la casualidad, otros creen en Dios, me sorprende mucho que Dios solo saque dos votos, generalmente cuando yo hacía estas clases antes, y si no son de ciencia, Dios da una pela, ganaba mucho, así que no sé, si de verdad aquí hay muchos ateos. Ah, aquí tenemos una pregunta, muy bien, ¿qué chiquita otra vez? ¿El examen será selección múltiple? Casi, casi, son 25 preguntas, y de las 25, pues, 19 son de selección múltiple, hay un pareo, y cinco preguntas de discusión, así que es como una mezcla, pero la mayoría es multiple choice, y de nuevo es sobre estos PowerPoints, que le dije, el tema principal, aunque otra vez, en el curso hay montones y montones de materiales, que yo le he puesto, puede ser cualquiera de todas, todo esto que yo estoy diciendo, obviamente lo tengo en mucho más detalle, en todas estas clases grabadas, y usted las puede ver, y las puede chequear en el examen, no debe hacer eso, porque de nuevo, estos son como varias horas, y el examen solo dura hora y media, así que, ya las debe haber visto, pero si las quiero usar para repasar, y mirarlas por encima, tiene todo esto, tiene la lectura, otra vez, tiene video de YouTube, tiene páginas de internet, y artículos, y de nuevo, como le dije, tiene los cuisos, me preguntan hasta aquí, ok, sigo, el mundo está callado, pero voy a asumir que sí, otra vez, si va a hacer preguntas en el chat, por lo menos, bueno, yo voy de vez en cuando, lo que voy a hacer es que voy a, de vez en cuando, pues entonces dijimos otra vez, si usted quiere creer en alguna de esas, pues debe de hacerlo de forma racional, otra vez, no a lo loco, ni al fin marín de dos pingües, y entonces pues dijimos, pues aquí otra vez, hay esta batalla entre, la religión y la ciencia, y mayormente pues, el discurso otra vez, que cada uno tiene una manera diferente, de pensar, y diferentes filosofías, cómo es el mundo, y cómo es el universo, y por qué algo es verdad, y algo es mentira, y entonces pues, tratamos de comparar esto otra vez, no para decir que una es buena, y una es mala, sino para ver la diferencia, entre cómo piensan, los científicos, y cómo piensan, las demás personas, generalmente otra vez, encarnados en los religiosos, y los curas, y los reverendos, pero de nuevo, como van a ver, a veces hay algunas de estas diferencias, donde hay científicos en los dos lados, o religiosos en los dos lados también, y de nuevo, y de nuevo, viendo parecida, porque yo no voy a ir, les susten las clases otra vez, pero una es que, los religiosos todos lo creen por fe, y los científicos no les gusta creer nada por fe, ellos, todos lo dudan, y quieren evidencia, y que se hagan experimentos, y que te prueben, antes de creerla, y que de nuevo, la moral es aquí, la regla de oro de los científicos, si no lo veo, no lo creo, y si lo veo, tampoco lo creo, porque las apariencias engañan, y siempre voy a dudar de todo, otra vez, los científicos, pues asumen otra vez, que el universo, son un montón de, partículas elementales, o bolitas, como las llamo yo, electrones, quarks, bosones de gil, que eso es lo que se crea, en la mecánica cuántica, y de nuevo, pues, estas bolitas, van a formar estos agregados, que se llaman átomos, y los átomos, van a ser agregados, que se llaman moléculas, y las moléculas van a ser agregadas, que se llaman gases, y los gases, de nuevo, van a formar agregados, que se llaman estrellas, y así sucesivamente, de nuevo, esa filosofía, pues, se llama el reduccionismo, que si usted quiere entender las cosas, tiene que ir reduciéndolas, a sus componentes, más simples, y que esa es la manera, de estudiar el mundo, coger algo que te interese, y, irlo reduciendo, a sus partes, más fundamentales, terminando otra vez, para los físicos materialistas, otra vez, que todo lo que pasa, en el universo, pues, se reduce a, cómo interaccionan, sus protones, electrones, y neutrones, bajo las leyes de la física, mientras que, de nuevo, los religios, que no, que esto es todo, un plan de Dios, y que hay que entender, todas las cosas, en su conjunto, y ver por qué, se hace esto, y hacia qué meta, se quiere llegar, y esto, pues, se le llama, holismo, contraposición, a reduccionismo, de que dice, que lo tienes que saber todo, y ver, todo el plan, y que no, eso de reducir las cosas, no es suficiente, como dimos, hay varios, científicos, particularmente, del área, de las ciencias sociales, que no les gusta, el reduccionismo, tienden a, tener esta visión, a la hora, de hacer sus teorías, científicas, en ciencias sociales, entonces dijimos, bueno, pues, a los científicos, lo que les importa, es que hayan ecuaciones, que usted haga experimentos, y que les salga bien, y de nuevo, pues, para ellos, algo es verdad, si la teoría, que lo describe, funciona, y los experimentos, lo dan, mientras que otra vez, a los religiosos, lo que les gusta, es, las enseñanzas, morales, y que usted, se porte bien, y que, pues, sienta que Dios lo quiere, que usted es parte del plan, y de nuevo, pues, a ellos eso, de buscar evidencia, y hacer experimentos, no les gusta, y su manera, de, creer que algo es verdad, es porque suena bien, y a ti te gusta, y lo crees por ser, otra vez, y otra vez, pues, ellos van a tratar, de hacer explicaciones, basadas en sentido común, y que se parezca a las cosas, que todos vemos, ocurrir, y pensar que todo el universo, es más o menos, como nosotros lo vemos ahora, ocurrir, mientras que los científicos, piensan y le dicen, que eso no es verdad, que otra vez, las reglas de los objetos, a nivel humano, no son las reglas, a nivel cósmico, y no son las reglas, a nivel subatómico, y que de nuevo, la única guía, para esto, es tener matemáticas, coherentes, y convincente, pero cada sistema, y cada nivel, tiene reglas diferentes, los físicos, y los científicos, son materialistas, es decir, ellos no creen, en espíritu, ni magia, ni suerte, ni ángeles, ni planes, y de nuevo, pues, todo es, la materia ciega, siguiendo reglas, de la física, mientras que otra vez, los religiosos, creen que hay varios mundos, y creen en los espíritus, y otra vez, creen en el plan de Dios, y creen todas estas cosas, aquí se da otra vez, y el universo, pues, ya está definido, lo que va a pasar, y, todo lo que va a pasar, pues, va a pasar de acuerdo, a un set de reglas, y es donde, esta vez, extrañamente, los científicos, tienden a ser deterministas, porque como creen en las matemáticas, y como les dije, todas las ecuaciones matemáticas, son ecuaciones diferenciales, de segundo orden, que solo tienen una solución, pues, de nuevo, los físicos, tienden a ser deterministas, y de nuevo, la teoría de Einstein, dice que el tiempo, es como si fuera una distancia, y que todos los tiempos existen, y que el pasado, el presente, y el futuro, pues, tienen la misma existencia, y la misma realidad, y que ya, pues, de nuevo, lo que va a pasar en el futuro, es como decir, eso es lo que hay ahí, cinco pies más adelante, ya eso está ahí, y tú lo que tienes, es que llegar hasta allí, mientras que mucha gente, que no le gusta esto, pues, piensan otra vez, que los eventos, ocurren al azar, y que lo que va a pasar en el futuro, no se sabe, porque el futuro, no existe todavía, y tenemos capacidad de cambiarlo, y de nuevo, a ellos les gusta el azar, en contra del determinismo, porque quieren creer en esto, que se llama el libro albedrío, y que los seres humanos, tienen capacidad, de controlar su futuro, y su destino, y decidir, qué va a pasar, y qué no va a pasar, y por tanto, pues, todas estas diferencias filosóficas, cristalizan generalmente, otra vez, gente que creen, en las teorías de la ciencia, y hay gente que creen, en los cuentos, y las enseñanzas, y los dogmas de la religión, y que de nuevo, estas cosas se pasan peleando, y han estado peleando, a lo largo de la historia, cuando los científicos empezamos a, creer en este tipo de cosas, porque otra mente, otra vez, la contraria de la religión, y a ellos nunca les gustó eso, y como les dije, desde el principio, se pasaban persiguiendo a los religiosos, cuando ellos tenían poder, sobre, la sociedad, y sobre las leyes, y sobre los reyes, y entonces, de nuevo, como les dije, había esta guerra, entre los religiosos, y los científicos, que llega hasta el día de hoy, aunque ahora, como los científicos, controlan, la sociedad, y la mayoría, de las universidades, y de los gobiernos, nosotros no somos tan salvajes, como ellos, de estarlos matando, ni metiéndoles en logueras, ni metiéndoles presos, pero, simplemente, los sacamos de los gobiernos, y no les damos ningún poder político, y los ignoramos, esencialmente, nadie tiene peleas, dudas, comentarios, quieren decir, que me voy a quemar en el infierno, parece que no, porque de nuevo, según la encuesta, parece que muchos son, ateos, igual que yo, nadie quiere comentar, ok, pues seguimos, el repaso, y espero que me estén oyendo, y que yo no esté hablando solo, pero el nivel de todo, se está grabando, así que, si tienen algún comentario, o alguna duda, pues lo hacen en los foros de discusión, como en este infierno, varios foros de discusión, para esto, y entonces, en este curso, nos interesan dos áreas, de la filosofía, bien importante, una llamada, que se preocupa, por la existencia, entonces, de nuevo, queremos saber, qué cosas existen, y qué cosas no, y cómo no sabe, qué cosas existen, de verdad, y qué cosas no existen, y cómo dimos, pues de nuevo, la contestación a esa pregunta, depende de cuál de los campos, usted está, si usted está, en el campo de los religiosos, usted cree que las cosas existen, si lo dice en la Biblia, o se lo dice en el cura, o se lleva, de acuerdo a la doctrina, de los religiosos, si usted es científico, pues de nuevo, como les dije, funciona con, si no lo veo, no lo creo, y solo dice que algo existe, si usted lo puede ver, lo puede tocar, lo puede medir, lo de saber, de qué está hecho, y de nuevo, tiene evidencia, de su existencia, para nosotros, otra vez, algo existe, si me das evidencia, de que eso existe, y todos estamos de acuerdo, de que la evidencia, se encontró bien, funciona, aunque como van a ver, en las teorías, esto es medio shaky, porque muchas de las teorías, incluyen cosas, que no se pueden ver, y a lo mejor dijimos, hay que modificar, ese verbo, de que quiere decir, ver, que quiere decir, instituir evidencia, para un científico, y la segunda, que el tema, de este curso, otra vez, cuando un científico, te da un cuento, y te dice, su teoría, como tú sabes, si eso es verdad, o es mentira, y como chequeamos, si las teorías, son verdad, o si son incorrectas, porque como van a ver, en la historia, pues hemos cambiado, de opinión, varias veces, y a veces, tenemos muchas teorías, y de nuevo, la pregunta, ¿y cuál de todas, es la verdadera? y entonces dijimos, bueno, pues si usted quiere hacer ciencia, tiene que seguir, algunos criterios, y el más importante, de nuevo, para los científicos, más modernos, pues era el, hecho por este, señor, llamado Carl Popper, que de nuevo, era un filósofo, de los años 30, y que hizo esto, porque quería separarle, el grano de la paja, de nuevo, y de nuevo, que no le gustaba, que teorías como las de Freud, y las de Marx, se estuvieran enseñando, como si eso fuese ciencia, él pensaba que eso no era ciencia, que eso eran, ideologías, y cosas, que más parecían una religión, que una ciencia, y entonces, pues él define este criterio, de que, la ciencia es evidencia, otra vez, y de que, algo será científico, científico, si, y solo si, usted puede hacer experimentos, y puede chequear, si eso es falso, o es cierto, y que de nuevo, pues, va a tener esta pregunta seria, que es verdad, y que no es verdad, y según él, pues, es verdad, lo que usted haga un experimento, y de, si hace un experimento, y no da, pues, eso es falso, y tiene que salir de eso, y que esta es la única manera, posible, de hacer las cosas, y que eso define, que es ciencia, y que no es ciencia, si usted, de nuevo, sus teorías, se pueden chequear, con experimentos, son falsados, es el nombre, que le dimos a esto, y de nuevo, pues, entonces, la idea, es que vamos a tener la ciencia, como este detector de mentira, que, tú me dices tu teoría, y yo voy a hacer experimentos, y te voy a decir, si sí, o si no, y si no, pues nos pasamos cambiando, y entonces, pues, definimos otra vez, qué es la ciencia, otra vez, y dijimos, otra vez, se quiere estudiar el mundo, y saber, qué existe, y qué no existe, y cómo funciona, cuáles son sus reglas, y entonces, pues, me voy a inventar estas historias, que yo llamo teorías, tratando de decir, por qué, qué pasa eso, qué cosas pueden pasar, en el mundo, qué, por qué pasa esto, y tratar de ser como, como, los astrólogos, o los profetas, aunque no lo vamos a hacer de nuevo, porque no lo diga Dios, o porque, tuvimos una revelación de vida, sino que vamos a usar las matemáticas, para tratar de decir, qué va a pasar en el futuro, y qué debiera de ocurrir, si las leyes son ciertas, y entonces, pues tenemos, como dijimos, todo lo vamos a hacer, este set de ecuaciones matemáticas, que se van a llamar, las leyes de la naturaleza, vieron la película, de Stephen Hawking, pero que la hayan visto, donde define, de nuevo, científicos, particularmente, los físicos, pues creen otra vez, que existen estas reglas, matemáticas, que dicen, otra vez, cómo se mueven todos los átomos, y toda la energía, y todos los procesos en el mundo, y que eso es, la meta de la ciencia, averiguar, esas leyes, y aplicarlas, y que de nuevo, siguiendo a Popper, y siguiendo otra vez, el problema este, de la epistemología, pues nos interesa, solo las que sean verdad, y que tan pronto, otra vez, alguien, se inventa una de estas historias, o una de estas leyes, y yo hago un experimento, y le diga, que eso que usted se inventó, es falso, pues ya no es ciencia, y lo sacamos, y lo votamos, y que de nuevo, pues la ciencia, de nuevo va a ser, este filtro, donde va a escoger, todo el mundo va a dar su historia, y Ptolomeo se va a inventar su historia, y Copérnico se va a inventar su historia, y Kepler se va a inventar su historia, y Newton se va a inventar su historia, y Einstein, y Bohr, y Weinberg, y todos se van a inventar su historia, y nosotros tenemos que chequearla, y averiguar cuál funciona, y cuál no. Pusimos esto otra vez, porque a los que no hacen ciencia, generalmente, no les gusta mucho la ciencia, y particularmente la física, porque tienen muchas matemáticas, y ringonsas, pero estamos tratando de averiguar que, esto no lo hacemos, con aportar a torturar a la gente, y porque nos guste, que los estudiantes pasen trabajo, sino porque, esta es la manera más eficiente, y más lógica, y mejor de hacer estas cosas, y que nada, pero para no hacerlos, pasar trabajo a ustedes, porque yo sé que, ninguno va a ser científico profesional, ni va a ser físico, ni son de naturales, en este curso, decidimos sacarle, las matemáticas, este curso otra vez, como una especie de, como le dije yo, traducirle, todas estas teorías, del Big Bang, y de evolución, y de placas textónicas, a una canción en reggaetón, en dos minutos, obviamente, es una simplificación horrenda, y, no entiende de verdad, cómo es que los científicos, hacen las cosas, pero de nuevo, es para que usted tenga una idea, como que le coja el sabor, a esto que se llama ciencia, vamos a ver si está bien, a ver, no hay nadie que tenga preguntas, ojo, ¿sigue usted? Sí, era, era verdad, se podía describir un poco, de lo que se viene, no te oigo, ¿te dijiste? que si, tal vez, se podía discutir, sobre el Big Bang, la presentación 3, ok, muy bien, eso es lo que yo quiero, que usted quiere, pues vamos a la 3, ok, que quizás es más importante, y la gente le pregunta más, aquí hay dos secciones, otra vez, está la presentación, del Big Bang, está aquí, como les dije, hay varias clases grabadas, hay videos, hay lecturas, hay foros de discusión, muy bueno, donde hemos estado discutiendo, todas estas cosas, y, y bastante gente, está participando, y entonces, ese Powerpoint, vamos a brincarlo para acá, y no hacerlo en orden, que no, vamos a hacer este, porque, él quiere coger este, a nadie se opone a eso, ¿verdad? Yo lo estaba haciendo en orden, pero quieren coger, como dice él, este primero, nadie se opone, silencio, asumimos que sí, que está bien, que están de acuerdo, de nuevo, pues lo voy a hacer bien rápido, porque todo esto, lo hemos estado dando, en las clases, pues aquí en esta teoría del Big Bang, que es la teoría moderna, de donde sale el universo, pues queremos otra vez, explicar el universo, lo primero que hicimos, fue ver esa película de Cosmos, y contestar esta pregunta, ¿qué es lo que usted quiere explicar? ¿de qué se compone el universo, y cuán grande es? Y otra vez, bien rápido, pues hablamos, bueno, nosotros vivimos en la Tierra, que es un planeta enormemente grande, y averiguamos que es una bola, que tiene como 6.000 millas de radio, pero la Tierra, de nuevo, es una cosa arrendamente pequeña, que es un planetita, que da vuelta alrededor de una estrella, que se llama el Sol, que es enormemente, muchísimo, muchísimo más grande, que es la Tierra, que tiene como 1.4 millones, de kilómetros, de diámetro, y de nuevo, la Tierra, cabe como un millón de veces, dentro del Sol, y además la Tierra no es el único planeta, y otros planetas adicionales, dando vueltas alrededor del Sol, y que el Sol, de nuevo, si usted ve las distancias a los planetas, se ve horrendamente pequeñito, y por eso nosotros lo vemos, y es pequeño en el cielo, porque nosotros estamos a 250 millones de kilómetros, de la Tierra, y de nuevo, nosotros somos uno de los planetas, que está cerquita, los demás están horrendamente lejos, bien, bien lejos, y que de nuevo, este es un sistema muchísimo, muchísimo, más grande que el Sol, y como vieron antes, la gente pensaba que esto era todo el universo, que el universo simplemente era, las estrellas que estaban dando vueltas alrededor en una bola, alrededor del Sol, y pues los planetas le daban vueltas, pero después nos dimos cuenta que eso no es verdad, y que las estrellas son soles también, y que de nuevo, pues, entre una estrella y otra, las distancias son salvajemente grandes, y son no millones, ni billones, ni trillones, sino cuadrillones de kilómetros, y que no queremos usar esos números tan grandes, y entonces, pues, de nuevo, vamos a estar hablando de años luz, que es cuánto corre la luz, cuánto le toma la luz llegar a estas cosas, como quiera van a aparecer otra vez números de millones, millones, porque el universo es horrendamente grande, y entonces, de nuevo, las estrellas forman estas, espirales, o estas discos, estas bolas, llamadas galaxias, y que de nuevo, aquí, esto parece como si fuera con un brazo de, azul de gas, pero eso no es gas, eso son millones, y millones, y millones, y millones de estrellas como el Sol, y que estas cosas, de nuevo, tienen un tamaño como de 100 mil, a 300 mil años luz, la de nosotros tiene 300 mil años luz, pero todas más o menos, tienen un tamaño parecido, a este, y que aquí hay otra vez, cientos de millones de estrellas diferentes, y forman estas cosas, llamadas galaxias, y otra vez, hasta los años 30, la gente pensaba que esto era todo el universo, y que de nuevo, todo este montón de estrellas, pues, era todo lo único que había, pero después, con mejores telescopios, nos dimos cuenta de que, no, esto sigue, y entonces, pues, hay montones y montones, de estas galaxias, de nuevo, en el último conteo que hicimos, otra vez, que era simplemente, pues, con un pedacito de cielo, otra vez, saque esa foto, cuente cuántas galaxias hay ahí, y averigue cuántas son, y mire a ver, cuántos pedacitos, igual que ese hay, y eso de nuevo, asume una de las cosas importantes, de la teoría, que es que el universo es homogéneo, e isotrópico, y que no importa en qué dirección mines, y donde te pares, vas a ver lo mismo, porque todos los lados son iguales, y que de nuevo, eso tiene dos razones de ser, una, las matemáticas, es la única manera, de resolver estas ecuaciones de Einstein, porque si no, van a ser demasiado complicadas, y no tienen solución, y segundo, otra vez, la evidencia parece ser verdad, porque otra vez, han hecho estos experimentos, y miran en una dirección, y miran en otra, y de nuevo, las dos fotos se parecen muchísimo, y además parecen todas, tener el mismo número de galaxias, así que parece ser verdad, esa idea de que, o sea, se riegan a lo loco, por todo el espacio, y entonces aquí, vamos a meter la teoría otra vez, porque si la teoría del Big Bang es cierta, pues, el universo tiene 14 billones, de años de existencia, lleva existiendo, hace 14 billones de años, y como yo soy, de la idea, de si no lo veo, o no lo creo, pues ahí tengo ese límite, porque yo solo puedo ver, 14 billones de años luz, de distancia, porque, si algo está más lejos, de esa distancia, le tomaría más tiempo, llegar la luz a mí, y como ese tiempo, no ha existido, porque yo digo, que el universo tiene 14 billones de años, pues, yo solo puedo llegar, hasta 14 billones de años, de luz de distancia, con mis telescopios, y que ahí de nuevo, deben haber, del orden de 100 billones, de galaxias, y de nuevo, parece que el universo, es todo este fracatán, de galaxias regadas, por toda esa bola, del orden de 14 billones, de años luz, y que eso es lo que nosotros, le vamos a llamar, el universo observado, y queremos saber, otra vez, en la teoría del Big Bang, de dónde salieron, todas estas cosas, y por qué están regadas, de esa manera, y por qué tienen ese tamaño, y por qué, estas cosas dan vueltas, unas alrededor de las otras, y de dónde salieron las estrellas, y todo eso nos interesa, y entonces, pues hicimos esta teoría, otra vez, si usted tiene pregunta, pare, pero por eso lo dimos en las clases, pero le dijimos, bueno, pues la teoría otra vez, si no queremos la matemática, en español, lo que dice otra vez, es que, ah, el universo se está expandiendo, y eso se ve, lo hicimos con la gráfica de Hubble, de que el universo se está expandiendo, y que cada vez, que yo miro, en esa foto, pues, si veo esta galaxia, y la veo mañana, mañana está más lejos, y estas dos, que están aquí, mañana van a estar más lejos, una de la otra, y esta va a estar más lejos, y esta va a estar más lejos, y que vemos que todas, parecen alejarse, de nosotros, y de nuevo, pues eso se interpreta, como que el universo, se está expandiendo, pero otra vez, como esto va a estar basado, en la teoría de relatividad, dice, que no es que las galaxias, se estén moviendo, y que no quieran estar ahí, y que, prendieron el cajo, y se están yendo, cada vez más lejos, la idea, la idea es que las galaxias, están todas, dando vueltecitas, en su grupito, en el mismo sitio, y que lo que crece, aquí, es el espacio vacío, ya, vamos a tener, toda esta idea, de que el espacio, y el tiempo, forman esta plasticina, en cuatro dimensiones, que se llama, el espacio-tiempo, que el espacio vacío, y el tiempo, existen, igual que existen las galaxias, igual que existen los átomos, igual que existen la materia, y que esto, es lo que está creciendo, que ese espacio vacío, donde nosotros, estamos metidos, todas las galaxias, pues se está inflando, como si se estuviera inflando, un bizcocho, cuando usted lo cocina, y entonces dijimos, bueno, pues si es verdad, que mañana, el universo es más grande, pues ayer era más chiquito, y antes de ayer, era más chiquito, y antes de ayer, era más chiquito, y de ahí viene la idea, de que, de donde viene el nombre, eventualmente, yo no voy a poder jugar, ese juego eternamente, eventualmente, todas las galaxias, van a empezar a chocar, unas con las otras, y ya de ahí, para atrás, yo no puedo decir, que el universo existía, solo puedo decir, que existe de aquí en adelante, y, si yo tengo un universo, donde cojo todas, esas galaxias, y las meto todas, en el mismo punto, y digo, que el único espacio, que existe, de nuevo, es espacio chiquitito, y tengo que meter, todas estas cosas, en el mismo espacio, pues la única manera, de, que esto no colapse, a un black hole, y simplemente, el universo colapse, en una singularidad, es si hubo una explosión, y ahí viene la idea, de hecho, aquí tiene que haber, habido una explosión, y entonces, pues la idea, de que, al principio, empezamos con esta, singularidad, donde metí, toda la materia, la energía, que están en todas, esas galaxias, las voy a meter, en un punto, de tamaño cero, y en relatividad, pues de nuevo, eso se llama, una singularidad, aunque como les dije, casi todos los físicos, piensan, que esta oración, tiene que ser falsa, porque eso, es una idea, totalmente absurda, y ridícula, que no puede ser verdad, y que en alguna, momento, todos los quarks, y todos los electrones, van a tener que chocar, y formar una bola, de algún tamaño, que no es cero, y que ahí, es que vamos a parar, y que tenemos que explicar, de nuevo, qué pasó ahí, si eso fue que rebotó, de un universo anterior, o si eso se formó, de la mecánica cuántica, una fluctuación, o de nuevo, como les dije, hay varias teorías, de qué pasó, al principio, pero, otra vez, la proyección, matemática, de Einstein, coja esa foto, y proyectela, hacia atrás, en el tiempo, termina, en este concepto, matemático, que se llama, una singularidad, y como vieron, en la película, de Stephen Hawking, pues, eso también, tiene consecuencias, porque si usted, tiene una singularidad, el tiempo, se detiene, y se destruye, y de nuevo, es imposible, pensar, en un tiempo, antes del Big Bang, dice Hawking, que, antes del Big Bang, no existe el tiempo, y que por tanto, de nuevo, ese es uno, de los argumentos mejores, de los ateos, y de los físicos, contra Dios, porque, no puede haber creador, y Dios, no puede haber creado, el universo, porque, antes, del universo, él no puede existir, porque, antes no hay tiempo, y si usted, no tiene tiempo, y el tiempo no pasa, como diablo, va a pensar, en una creación, y de donde, va a sacar, ejercer sus poderes, super sobrenaturales, y por qué, como Dios, va, a pensar, a existir, y a tener planes, por no hablar, de sus poderes, mágicos, de nadie sabe, de donde salieron, si no hay tiempo, o sea, que sin tiempo, la existencia, no tiene sentido, y que por tanto, el tiempo, solo tiene sentido, y empieza a correr, del Big Bang, para acá, pregunta, duda, todo esto, debe volar la cabeza, en canto, en este acto, wow, que llegan más complicadas, pero asumo, que ya las han estudiado, todas para el examen, y las han oído, otra vez, bien rápido, pero, nadie tiene preguntas, entienden, todas las ideas, perfectamente, aunque no las crean, nadie, yo no sé otra vez, si es, porque son genios, y no entienden todo, o ve, porque yo estoy hablando, solo, enfrente de esta cámara, como un loco, y nadie me está oyendo, yo, por el momento, no tengo preguntas, pero, si me sale alguna, pues le digo, pero si me estás oyendo, ok, sí, ok, eso es lo que yo quiero saber, los profesores, nos da tirriña, estar hablando solo, eso es lo único, que no me gustan, estas clases virtuales, me siento como si fuera loco, porque estoy hablando solo, pero bueno, no estoy hablando solo, me están oyendo, y entonces dijimos, pues los físicos hicimos esta teoría, y que a la teoría lo que le interesa no es de dónde vino la explosión, otra vez, como vimos anteriormente, hay montones de ideas sobre de dónde vino la explosión, y por qué la explosión tomó esta forma, no, pero dijimos, bueno, obviamente, vamos a meterle mano a la universidad que tenemos, y yo solo quiero saber qué pasó aquí, y entonces, pues de nuevo, la teoría esencialmente lo que te dice es, si hubo esa explosión, te damos que hubo esa explosión, cómo, digamos, terminamos, con esto que yo veo en mis telescopios, o sea, de dónde salió todas esas cosas, y por qué están en esos sitios donde están, y tienen la forma que tienen, y de qué están hechas, y de nuevo, eso es lo que la teoría del Big Bang le interesa, es qué pasó de la explosión para acá, y entonces, pues yo no voy a ir aquí otra vez, a menos que usted tenga preguntas, pero el cuento la hicimos, y la física, pues ha hecho el cuento, y generalmente en el dibujo, pues se ve aquí, al principio había esta singularidad, no había nada, pero entonces, de nuevo, gracias a los poderes de creación de la mecánica cuántica, pues dice, no, toda la materia que existe ahora no tiene por qué haber existido, ahí meterla toda, sino que yo necesito energía, Einstein dice que es igual a MS cuadrado, y que por tanto, según la mecánica cuántica, pues la nada explota, y forma partículas, y se empiezan a formar partículas, de la nada, de nuevo, vamos a tener que meter esta parte de inflación, aquí al principio, para explicar todos los problemas, que la teoría va a tener, después que la hagamos, pues se inventaron este negocio, de inflación, que dura bien poquito, de nuevo, son fracciones de segundos, donde el universo se infla bien grande, y entonces ahora, otra vez, pues tengo una bola, otra vez, como le dije, más o menos del tamaño de, una bola de baloncesto, más o menos del tamaño de un salón, y entonces, pues ahí, en la mecánica cuántica, empiezan como postcorna, formarse todas estas partículas de materia, y antimateria, luego empiezan a chocar, luego forman protones, y neutrones, y ese va a ser el de esa, que en mecánica cuántica, estas cosas, cuando chocan, se quedan pegadas, y cada vez van formando, entonces, más grandes, y 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 los átomos van a formar moléculas, y las moléculas van a formar gas, y todas estas cosas, y entonces, pues, la mecánica cuántica, le dice, cómo se van formando, los núcleos, y los átomos, cuando capturan los electrones, una de las predicciones importantes, va a ser, que cuando, núcleos, capturan electrones, pues el átomo, se vuelve neutral, y no interacciona con la luz, y que por lo tanto, en este momento, pues debe haber habido, un flash, enorme, porque, esta sección de acá, es opaca, y todas estas partículas cargadas, pues se chupan la luz, pero estas de aquí, no se chupan la luz, porque son neutrales, y que por lo tanto, el universo, usted lo puede empezar a ver, otra vez, porque es recibir luz, del telescopio, y que usted lo empieza a ver, de aquí para acá, y el universo se ve de aquí para acá, pero de aquí para acá, no se podía ver, porque no había luz, cualquier luz que se formara, estas cosas se la iban a chupar, inmediatamente, y aquí de nuevo, el universo era bien denso, la idea otra vez, la teoría, es que esto es más o menos, lo que hay dentro del sol, y que este tiempo de los primeros tres minutos, pues esencialmente el universo es como si fuera una estrella, como el sol, y lo que va a tener es un plasma de cosas chocando, como el sol, y que de nuevo, después de tres minutos, pues empieza a formar este gas difuso, y de nuevo, y aquí en adelante, ya la luz puede pasar, y de aquí yo puedo ver, y entonces dijimos, y le vamos a hacer trampa, porque todo esto lo describimos con la mecánica cuántica, que es una teoría de nuevo, que dice de qué están hechas estas cosas, de cuáles son sus propiedades, y si leyeron otra vez, los capítulos 4 y 5 de Hawking, pues le da de nuevo un overview, o sin matemáticas, de qué es la mecánica cuántica, y esta es una trampa, y le cambiamos de los átomos, a estrellas y galaxias, y el espacio es grandísimo, y aquí vamos a dar relatividad, y le dijimos, bueno, eso honestamente es una trampa, porque estas dos teorías son incompatibles, una con la otra, y no pueden ser verdad las dos a la vez, pero como es grande, esta teoría funciona muy bien, y todo parece estar correcto, y cuando las cosas son chiquitas, esta teoría funciona muy bien, y todo parece estar correcto, y da todos los experimentos bien, pues vamos a hacer esa trampa, de hacer este cuento hasta aquí, que habla de átomos con mecánica cuántica, y de aquí en adelante, ya lo voy a hacer con estrellas, galaxias, y el espacio-tiempo, otra vez ese de Einstein, de cuatro dimensiones, y voy a esa relatividad de aquí en adelante, y entonces de nuevo aquí voy a hablar, de que está esta fuerza de gravedad, y si usted tiene estas nubes de gas, pues las nubes de gas se van condensando, y forman estrellas, y las estrellas botan radiación, explotan, y se reciclan, y de nuevo, por gravedad forman estas cosas llamadas protogalaxias, que van chocando unas con las otras, y de nuevo la idea es la misma otra vez, todo lo que se forma en el universo, eso puede formar bolches, que forman agregados cada vez más y más y más grandes, que son esas galaxias que nosotros vemos en la foto, y que toda está hecha por gravedad, después le vamos a decir que eso no puede ser verdad, porque otra vez, esto se llama bien serio, estas cosas son gigantescamente grandes, y se mueven tan rápido, que si lo único que hubiera fuera la gravedad, se hubieran desbaratado hace tiempo, y que eso tiene que estar mal, porque la gravedad que hay en estas estrellas de la foto, no es suficiente para mantener estos objetos funcionando, y eso va a ser de nuevo, un misterio y un problema, que tenemos que meterle mano más adelante, pero eso no viene para examen, así que esa parte de atrás no viene para el tema, si usted tiene galaxias, pues de nuevo ya tiene un cuento, que va a través de esa explosión, que se llama el Big Bang, hasta la foto otra vez, que nosotros tenemos del Hobart, y explica otra vez, de dónde salieron todas estas cosas, y por qué están ahí, y que de nuevo eso es lo que se llama, la teoría del Big Bang, aunque como le dije, pues esa teoría está incompleta, y va a tener serios problemas, y tiene varios hoyos, que todavía nosotros no entendemos bien, y no es una teoría perfecta, pero es lo mejor que hay hasta ahora. Y la parte otra vez, filosófica y ateística, que este cuento como pueden ver, no menciona a Dios para nada, porque Dios es completamente innecesario, y que todo esto ocurre en automático, bajo las leyes de la física, y que eso es todo lo que yo necesito, energía y las leyes de la física, y que si tengo energía y las leyes de la física, te puedo explicar todo, todo, todo lo que ha pasado. sin necesidad de dioses ningunas. Y entonces hablamos de Einstein, y otra vez, como dijimos, vamos a basar esta teoría mayormente, en esta teoría de relatividad general, que se inventó nuestro héroe, Albert Einstein, a principios del siglo XX, que dice otra vez, que el espacio y el tiempo son relativos, y que lo que tú ves como espacio, y la distancia entre dos cosas, no tiene por qué ser lo que yo veo, como espacio entre esas mismas dos cosas, y que lo que para ti parece un pie, a mí me pueden parecer cinco pies, o me pueden parecer tres centímetros, y que eso no es a lo loco, y no es que cada uno va a ver el mundo como le da la gana, sino que hay ciertas reglas matemáticas que dicen, que si tú estás ahí, te estás moviendo a esta velocidad, y tienes tal campo de gravitación, pues vas a ver este espacio, y vas a ver este tiempo, y las cosas te van a durar tanto, y a mí me van a durar diferente, y que de nuevo, pues hay ciertas reglas de cómo manipular esto, y que dijo él, eso es la gravedad, la gravedad es la curvatura de este, mezcla de espacio y tiempo, y entonces dijimos, pues, si usted coge esta teoría, y le mete todas esas galaxias, en ese espacio-tiempo de Einstein, pues esto no se va a quedar quieto, esto por gravedad simplemente va a colapsar, y va a formar otra vez una singularidad, y que, según esa teoría, ya desde el principio, aún sin que nadie viera las galaxias, decía, si usted deja el universo quieto, simplemente se le va a colapsar a una bola, y que la única manera de mantener un universo que dure mucho, como el de nosotros, es si se está expandiendo, y entonces, las galaxias se tratan de atraer por gravedad, pero el universo, si se las lleva cada vez más y más lejos, pues la gravedad se va reduciendo, y entonces puedes mantener un universo que dure mucho, y como el de nosotros, de nuevo parece ser bien viejo, y haber durado mucho, pues de nuevo las ecuaciones de Einstein predicen, que el universo se tiene que estar expandiendo, otra vez, Einstein ya con eso, ya se podía haber inventado la teoría del Big Bang, él solo, como una consecuencia matemática, de la relatividad general, pero a pesar de ser tan genial, no lo hizo, porque cuando se vio, pues, su reacción inicial es, ah, pues espérate, esta teoría tiene que estar mal, porque, yo no he visto el universo expandirse, yo no he visto ninguna expansión, no me parece eso, ridículo, y no hay evidencia de que el universo se expanda, y entonces, pues si le diga, la teoría tiene que estar mal, algo mal de haber, y entonces la trata de arreglar, tratando de introducir una fuerza de antigravedad, que evita que el universo se colapse, sobre sí mismo, pero de nuevo, cuando él está afajado, tratando de hacer eso, pues Hobo lo hace al experimento, y lo llama, y le dice, no, Einstein no tienes que perder tu tiempo con eso, si hay evidencia, efectivamente, el universo se está expandiendo, y ahí, pues, nos dimos cuenta que Einstein tenía la razón, desde el principio, y de que efectivamente, el Big Bang es verdad, como dijimos, pues la teoría de Einstein es horrendamente complicada, y tienen unas ecuaciones ahí, tremendas, de nuevo, no quiero entrarle en el detalle, pero este mu y esta new son índices, de nuevo, esos son los índices de espacio y tiempo, y hay cuatro, el tiempo y las tres dimensiones del espacio, y entonces, en realidad, pues esto es una matriz cuatro por cuatro, y eso quiere decir que hay cuatro dieciséis ecuaciones diferenciales, todas conectadas, y son la muerte en bicicleta, que es al verlas, pero de nuevo, la traducción en español es esta, que dice, en este lado yo voy a poner toda la materia, y toda la energía de las galaxias, y entonces la materia me le dice al espacio, cómo lo voy a curviar, y la curvatura le dice a la materia, qué va a hacer, dónde va a estar, y cómo se mueve, y entonces, pues estas ecuaciones se pueden traducir a, la materia le dice al espacio-tiempo, cómo doblarse, y el espacio-tiempo le dice a la materia, cómo moverse, y que eso es lo que hace posible, esta parte del cuento que está aquí, y de nuevo, pues todo esto es el espacio-tiempo inflándose, y produce esta fuerza llamada gravedad, y la gravedad, pues va formando todos estos agregados, y todas estas cosas que explicamos allá, ¿Check? ¿Estamos bien? Sí, sí. Muy bien. Seguimos. ¿Estamos bien? Como le dijimos en la otra parte, aquí hay un problema, matemático, y filosófico serio, porque esta no es la única teoría, hay otra teoría también, bien importante en la física, que se llama la mecánica cuántica, que otra vez describe la materia en detalle, y dice de qué está hecha, y cómo se forma, y cuáles son sus cargas, y cómo es que usted hace estos átomos, y qué son los protones, y los electrones, y los electrones, pero estas dos teorías son incompatibles unas con las otras, no pueden ser verdad las dos a la vez, una de las dos tiene que estar mal, pero nosotros no sabemos cuál, porque nuestra prescripción, o nuestra receta para averiguar que una teoría está mal, como dijimos, era, pues es un experimento, y si el experimento no da, pues ya tú sabes que esa teoría está mal, pero estas dos teorías, las dos, todos los experimentos dan, todos los experimentos que se han hecho sobre las dos, las dos están bateando de cien a cien, todos los experimentos dan correctamente bien, y por lo tanto yo no tengo ningún criterio, ni ninguna herramienta para decir cuál de las dos está mal, excepto la lógica de que las dos no pueden ser verdad a la vez, una de las dos tiene que estar mal, porque si la materia es como dice la mecánica cuántica, el espacio de Einstein no puede ser verdad, y se desbarataría inmediatamente, y si el espacio de Einstein es verdad, pues yo no puedo meter materia como la de la mecánica cuántica ahí dentro, porque no va a funcionar, y entonces una de las dos está mal, pero yo no sé cuál de las dos, y tengo ese problema, estoy haciendo esa trampa como les dije, y usando una para una sección, y otra para la otra sección, pero aquí en esta teoría tiene que haber algo fundamentalmente mal, porque de nuevo estas teorías no pueden ser verdad a la vez, y hay mucha gente trabajando, como les dije, teoría de supercuerdas, teoría de gravedad cuántica, tratando de hacer una teoría de gravedad que permita un espacio-tiempo cuántico, o tratando de ver cómo describimos las partículas de otra manera, que sí sean compatibles con el espacio-tiempo de Einstein, y hay mucha gente trabajando en eso, pero todavía no han logrado hacer una teoría satisfactoria, que suplante una de estas dos. Describimos otra vez la relatividad, otra vez sin matemática, diciéndole otra vez, pues, estas son las ideas básicas, el tiempo para Einstein es como una forma de espacio, varía de región en región, el tiempo se puede doblar, el tiempo de nuevo está afectado por la gravedad, por lo tanto, otra vez cerca de un black hole, no es el mismo tiempo que afuera, que como les dije, ahí podemos hacer máquinas del tiempo, porque esencialmente la idea es, si estos black holes existen, y ya tenemos evidencias consundentes de que existen, pues, de nuevo, aquí va a ser en el año 2020, pero como cada vez el tiempo corre más lento, aquí va a ser, no es el año 2020, aquí es el año 1867, y aquí va a ser el año 1433, y aquí va a ser el año 5000 antes de Cristo, y aquí va a ser el 65 millones de años antes de Cristo, cuando estaban los dinosaurios, y que, si usted tuviera una nave espacial, y pudiera llegar hasta aquí, y de aquí ir a la tierra, pues, esencialmente tendría una máquina del tiempo. Porque, el tiempo, en diferentes secciones del mundo, es diferente, y, no es ahora, ese concepto de que, ahora, es el 5 de noviembre del 2020, eso es solo válido para la tierra. Pero existen, otra vez, secciones del universo, donde ahora es el, 14 de marzo del año, 1493, y existen sesiones del universo, probablemente, donde ahora es, el 17 de diciembre del año, 5634, y que, de nuevo, el pasado, el presente, y el futuro, todos existen, son igual de reales, y que nosotros, simplemente, nos estamos moviendo, en este espacio, en este espacio, que, se considera el tiempo, y entonces, ahora yo estoy en este punto, que es el 5 de noviembre del 2020, pero me voy a mover, mañana, al 6 de noviembre, y el otro día, me voy a mover al 7, pero no es que esas cosas, no han pasado, es que esas cosas, están ahí, y yo no he llegado, hay el gran problema, filosófico, a través de, por qué, yo me acuerdo del pasado, y no me acuerdo del futuro, porque, aparentemente, tengo gringolas, y solo, puedo ver, hacia atrás en el tiempo, y no puedo ver para el frente, y segundo, porque en el espacio, yo puedo cambiar de dirección, y decidir, pues ahora yo no voy, en esta dirección, ahora quiero ir para allá, o puedo mirar para atrás, pero en el tiempo, aparentemente, te mueves, en esta cosa, que se llama tiempo, pero, solo te puedes mover, a la misma velocidad, y en la misma dirección, y nosotros no podemos ir, para el pasado, o decidir, que yo no quiero ir, mañana, hacia el 6 de noviembre, ahora quiero ir, para el 14 de marzo, y mirar para atrás, y entonces, no puedo, de nuevo, muchas de estas teorías, cuánticas, tratan de explicar, ¿por qué? Porque el tiempo, tiene esta peculiaridad, de que es one way, y de que, solo puedes, tener información, de la parte de atrás, y no de la parte del frente, de nuevo, todo esto, permite hacer, bien el tiempo, de nuevo, como digo yo, lo mejor que tiene, la relatividad, es que te permite, hacer películas, de ciencia ficción, y novelas, y videojuegos, y cómics, bien divertidos, porque de nuevo, esto, te da un montón de ideas, para hacer películas, y para hacer historias, y lo mejor que, produce la relatividad, es la ciencia ficción, y todos los cómics, y los videojuegos, y las series de televisión, que usted ve, como Dark, o Star Trek, o Avengers, y todas estas cosas, pues, tienen un componente, de física, y de relatividad, bien fuerte, y de relatividad, pero, volviendo otra vez, a la teoría, pues, según Einstein, y según las matemáticas, si usted tiene, un Big Bang, y tiene el universo, que tiene ahora, que vimos en la foto, aquella de la galaxia, no voy a mirar, porque estaba rendamente lejos atrás, pues, solo hay tres posibilidades, lo vieron otra vez, se llaman, estos modelos, los matemáticos, de Friedman, y dice, pues, estas ecuaciones, simplificadas, de un universo homogéneo, que se expande, luego de un Big Bang, hay tres posibilidades, y de nuevo, eso es porque, el espacio, de nuevo, va a estar curviado, gracias a la gravedad, esa curvatura, como dicen las ecuaciones de Ansen, depende de cuánta energía, haya, al principio del Big Bang, eso te dice, qué gravedad va a haber ahí, y cómo el universo, va a hacer esta batalla, entre, el espacio, que se expande, y quiere crecer, y la gravedad, que tiende, a apretarlo, pues, tienes, tres posibilidades, A, o la expansión, es más rápida, que la gravedad, y por lo tanto, el universo, va a crecer, para siempre, y eso se llama, el universo abierto, o la gravedad, es más grande, que la expansión, y entonces, el universo crece, pero la gravedad, lo va a ir frenando, 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 eventualmente para, y vuelve a colapsar otra vez, y eso se llama, un universo cerrado, y había, una tercera posibilidad, que, qué pasa si las dos cosas, son iguales, y entonces, si usted tiene, la suerte, de los pastores, de que su universo, tenga ese balance, exacto, entre gravedad, y expansión, y que, pues, ese universo, pues, debiera ir, creciendo, porque lo vemos crecer, y de nuevo, el universo tiene que crecer, porque es la única manera, de mantenerse existiendo, pero cada vez, más y más y más lento, pero mientras más lento, se hace, menos en la gravedad, y que las dos cosas, se mantienen igual, y que cuando el universo, deje de crecer, que la gravedad, lo frene, y el crecimiento, sea cero, pues la gravedad, entonces, también va a ser cero, y ese universo, pues se va a quedar, estoqueado ahí, y no va a crecer más, pero no se va a achicar, porque ya no va a haber gravedad, y entonces, pues, eso se llama, un universo plano, porque ese momento, de nuevo, pues sería, vamos a tener, un universo vacío, y sin ninguna curvatura, y entonces, pues se llama, ese universo plano, y ahí viene la palabra plano, no es que sea plano ahora, ahora está curvo, porque de nuevo, tenemos todas estas galaxias, curviéndome, pero, su estado final, va a ser, cuando deje de crecer, se pare, en un tiempo, de nuevo, infinitamente lejano, va a ser, como si tuviéramos, el espacio solo, y no tuviera gravedad, y eso se le llama, un universo plano, check, estamos bien hasta ahí, todo el mundo, me está siguiendo, a ver cuánto tiempo tengo, ya me pasé, bueno, la otra es la victoria, bueno, aquí, otra vez, tenemos otras cosas, como no voy a hacer, hicimos todo el experimento, que espero que todo el mundo, haya logrado correr, el simulador, descubre esta expansión, viendo cómo se mueven las galaxias, vimos otra vez, cómo él lo hizo, mirando la luz, y mirando a los redshifts, le dimos esta parte, del fondo de microondas, todos los satélites, que hemos mandado, porque como le dimos, esa es la luz, que ocurría ahí, después de los, 300 mil años, cuando se empiezan a formar los átomos, y se crea este flash de luz, que dice la teoría, que se debe de crear, pero ahora se ha enfriado, y está en forma de microondas, y esta es la luz, más vieja del universo, y de ahí es que vamos a sacar, toda nuestra información, y todos nuestros experimentos, sobre el Big Bang, porque está de nuevo, la información más cerca, del Big Bang que tenemos, y la luz más vieja, que existe en el universo, y de ahí vamos a sacar, toda nuestra información, sobre cómo era el Big Bang, y el periodo anterior, pero que también es una evidencia, de que el Big Bang, tiene que ser verdad, porque otra vez, el Big Bang predice, que esta luz debe existir, que especialmente existe, y no solo existe, sino que es otra vez, es la temperatura correcta, para la que uno esperaría, si de verdad, una bola caliente, lleva enfriándose, 14 billones de años, sino que está justo, en el número exacto, que yo esperaría, si hubo esa explosión, y que la otra evidencia, pues de nuevo, era que, en aquel periodo, donde se forman los, núcleos, porque el, universo otra vez, es más o menos, como el centro de una estrella, y estaban ocurriendo, reacciones nucleares, pues yo te calculo, cuántas se debieran haber, formado, y voy y la busco, y efectivamente, eso es lo que hay, la cantidad de elementos pesados, que predice la teoría, es exactamente, la cantidad que usted ve, con los telescopios, en estas nubes, interestelar, así que todo esto, de nuevo, parecía ser evidencia, de que el Big Bang es cierto, y que es verdad, pero dijimos, pues tiene varios problemas, que no se entienden, por qué no hay antimateria, por qué esas radiaciones, todas de la misma exacta temperatura, en todos lados, con esta precisión tan salvaje, por qué el universo parece ser plano, y las dos cosas se balancearon exactamente, porque de nuevo, eso debiera ser terriblemente improbable, y la otra, es por qué todas las galaxias, son más o menos del mismo tamaño, porque no hay galaxias grandotas, y enormes, y galaxias chiquititas, si eso se forma lo loco, uno pensaría, que debiera haber un número, sanguajemente grande, de variaciones, entre los tamaños de la galaxia, y no, todas tienden más o menos, a tener el mismo tamaño, y entonces, lo último que viene en el examen, pues inventamos esta teoría, de la inflación, que se inventó el Angus, diciendo que, mecánica cuántica, se crea este campo, en estos universos matemáticos, que creen un vacío, y generan toda esta energía, y de nuevo, la idea de inflación viene, porque se infla bien rápido, de cantazo, se infla más rápido, que la velocidad de la luz, así que otra vez, lo que yo veo, con mis telescopios, es esta pequeña sección, del universo, y que el universo, como según la inflación, se infló mucho más rápido, que la velocidad de la luz, pues fuera debe haber, otro montón de estas cosas también, y que el universo, debe ser mucho, mucho, mucho más grande, que esos 14 billones de años, que yo puedo ver, con mi telescopio de vibración, bastante más grande, y eso me resolvía todos los problemas, me decía, porque tenía la misma temperatura, porque todo estaba, en el mismo lugar, microscópico, y había salido de ahí, rápido, dice, porque es plano, porque de nuevo, es plano, no porque todo el universo, que salió del Big Bang, sea plano, sino porque yo estoy viendo, una sección bien pequeña, si lo separo bien rápido, pues puedo lograr, en teoría, de que la materia, se me concentra en un lado, en la antimateria, en otros lados, y que como yo no veo, la parte donde hay antimateria, por eso es que no veo, y de nuevo está, hipótesis, porque no es una teoría, esta es una hipótesis, de la inflación, pues bastante buena, y es una manera, de resolver estos problemas, explica por qué, estas cosas pasan, y por eso se añadió, a la teoría, añadimos, esencialmente, porque no entendíamos, por qué pasaban estas cosas, y pues, a Auguste le inventó, esta idea de la inflación, pero de esto, como dice Popper, no tenemos evidencia todavía, estamos buscándola, y estamos haciendo, muchos experimentos, tratando de ver, pero como eso ocurrió de nuevo, en fracciones de segundo, al principio del Big Bang, y yo toda la evidencia otra vez, la tengo de luz, que ocurrió 300 mil años después, pues, no tengo ninguna evidencia, de si esto pasó, o no, es una mera hipótesis, pero es muy buena, bien bonita, y es una manera, lógica y atractiva, de resolver el problema, y con eso, Ariadna, tiene todavía el problema, bueno, yo lo que voy a hacer entonces, con ustedes, para el laboratorio, es que, mándame un email, y yo lo hago, y te mando los números, eso es lo más que puede hacer, si no tienes una computadora Windows, yo lo hago, no tienes, si no la consigues, pues, me mandas un email, y yo lo hago, y te mando la información, lo más que puedo hacer, con los que tienen Mac, porque ellos, otra vez, no han hecho, un programa para la Mac, ninguno de esos científicos, usa Mac, los científicos, no les gusta usar Mac, porque, consideran que esas computadoras, son horrendamente caras, y una porquería, igual que yo también, parece que, yo no compro una Mac, ni a tiro, pero, a ustedes se la compraron, a ustedes les gustan, y de nuevo, no, 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 porque eso, no va, no, la puede entregar, tal vez, se supone que ya la hayan entregado, pero, de nuevo, mándame un email, y los que tengan Mac, tengan eso, pues, yo se lo doy, y la entregan con lo que yo les dejo, me gustaría que lo hicieran, porque es bueno, para que ustedes jueguen, cómo medir los espectros, y qué sé yo, pero de nuevo, en el video, les dice cómo hacerlo, así que, por lo menos, pueden ver el video, y ver cómo se hizo, y entonces, me lo da, y yo te lo doy, yo te la cuento, y bueno, está bien, los que no lo hayan hecho, otra vez, me mandan un email, y me piden la información, y yo le doy una tablita, con todos los redshifts, todas las luces, y usted lo mete en el, en el Excel, ok, si los que tengan, Mac, y no lo hayan hecho, se supone que ya usted lo hizo, si tenía una computadora, si tiene Mac, y no lo ha hecho, me manda un email, y me dice, profesor, deme la data, porque yo no lo pude hacer, y yo le doy la data, es decir, yo le voy a dar la lista, esta galaxia, tiene tanta luz, y está tal redshift, porque lo medimos, y esta otra galaxia, tiene tanta luz, y tanta redshift, y le doy eso, que era lo que usted, iba a hacer en este programa, y entonces, usted lo mete en Excel, y hace la gráfica de juego, y briga con eso, porque no puede hacer en el programa, pues yo lo hago en el programa, en mi computadora, y le mando los números, bueno, pues, si no hay más preguntas, me voy, recuérdense, el examen es el martes, a las nueve, se tiene que conectar, otra vez, no se copia, puede usar, los powerpoint, puede ir a google, si no sabe lo que quiere decir, una pregunta, pues googlela, pero hágalo solito, hágalo solito, no se conecte con nadie, yo no tengo manera, de chequear, así que, usted llenó, otra vez, el código de honor, vamos a suponer, que son personas honorables, que lo van a hacer, solo sin copiarse, pero pueden usar, todo lo que quieran, todos los materiales, google, si quieren los powerpoint, abrirlos, verlos, todo el tiempo, y ya nos van a tener, hora y media, para hacerlo, y yo voy a estar conectado, así que, cualquier cosa, pues, por moodle, me mandan la pregunta, o por email, y yo le voy a contestar, inmediatamente, pero voy a estar pendiente, si alguien tiene preguntas, mientras, pase el salón, ¿estamos? Ok, nos vemos, bye bye, espero que el de ustedes, haya gustado. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, muchas gracias, gracias, nos vemos, bye bye. gracias, Gracias.